En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Vamos a iniciar hoy con la lectura de la parte que nos falta de la vida del general Cárdenas Y la muy buena noticia es de que vamos a tener tiempo para contestar preguntas. Y además no vamos a ampliarnos mucho en la lectura. Tengo que ver con mucho cuidado ya el texto, porque están los del INE muy destrictos, están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. No voy a poder hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos, podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto. Bueno, ya vimos ayer cómo el general Cárdenas con una mecánica política extraordinaria de apoyar a campesinos, a obreros, de organizar al pueblo, lleva a cabo la recuperación de bienes nacionales con el respaldo de la gente. Si se ve en la historia, hay una diferencia en la estrategia que aplica el presidente Madero y la que aplica el presidente Cárdenas. Además, el presidente Madero es un hombre con ideales libertarios, un demócrata que incluso se adelanta a su tiempo. Y considera que pasaba con conseguir la libertad para que se llevara a cabo la transformación del país. Aún cuando sí estaba consciente de hacer justicia en lo agrario, en lo laboral, porque sí se propone resolver el asunto agrario para cumplir lo que se estableció en el plan de San Luis cuando se llamó al pueblo a tomar las armas, en el artículo tercero del plan de San Luis se habla de que se iban a recuperar las tierras, se iban a restituir las tierras que injustamente los hacendados le habían arrebatado a los pueblos. Ya cuando se llega a la presidencia, esa demanda no se cumple y empiezan a buscar opciones, alternativas. Y lo más que se propuso era entregar tierras nacionales a los campesinos. Pero sí había una intención no igual que como lo plantearon originalmente en el plan de San Luis y así como lo demandaba Zapata, con la frase de que la tierra es de quien la trabaja. Pero bueno, sí, Madero avanzó en eso, intentó resolver el problema agrario. Y el problema o la cuestión laboral también con él se logra que se vaya reglamentando lo de un salario mínimo con Madero y se logra también que los trabajadores ferroviarios que eran extranjeros pasaran a ser trabajadores ferroviarios mexicanos, que los ferrocarriles que ya se habían rescatado ya eran ferrocarriles de México, porque la deuda de las compañías extranjeras ferrocarrileras las había absorbido el gobierno de Porfirio Díaz, una especie de rescate como el FOA-PROA. Pero de todas maneras, aunque ya se habían llevado a cabo estas operaciones, todo el personal seguía siendo estadounidense, siendo los ferrocarriles nacionales ya adquiridos por el gobierno de México. Y cuando llega Madero decide que van a ser operados los ferrocarriles por mexicanos. Entonces, sí, hay avances, pero no lo suficiente. Y se va quedando solo, sin apoyo popular y por eso la pandilla de rufianes que venían del antiguo régimen lo sacrifican, lo asesinan. El general Cárdenas no titubea y se apoya desde el inicio en las bases, y por eso entrega la tierra a los campesinos y por eso apoya a los trabajadores. Y esto ayuda mucho para que después de organizarlos en la CNC, en la CTM, que surgen en ese sexenio, pues lleva a cabo la recuperación de los bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, sobre todo el petróleo, que es una gran decisión y es algo que nos permite como país desarrollarnos, no olvidar eso. México pudo industrializarse porque se tomó la decisión de recuperar el petróleo en beneficio del desarrollo de México. El petróleo fue palanca y sigue siendo palanca del desarrollo nacional. Les comentaba que en el periodo neoliberal, 36 años, de 1983 al 2018, el 30 por ciento del presupuesto nacional se integraba con ingresos provenientes del petróleo. Entonces, gracias a eso se impulsó el desarrollo de México. De modo que tenemos muchas enseñanzas en nuestra historia, el general Cárdenas resistió todo el embate del conservadurismo corrupto, de la época, porque tenía el apoyo del pueblo. Y esa es una lección. Finalmente, como este capítulo se llama El humanismo mexicano, yo escribo lo siguiente. El humanismo mexicano se sostiene en perfecto equilibrio en dos pies, uno es el de la gran herencia cultural prehispánica que nos alimenta de virtudes excepcionales, como la fraternidad, la libertad, la justicia y la honestidad. Y el otro es el de la política con dimensión social y carácter público que llevaron a la práctica, como en pocos lugares del mundo, nuestros próceres abnegados y ejemplares. En esta breve historia hay enseñanzas mayores, la principal es que sólo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Esa es una enseñanza para los jóvenes. Lo voy a leer de nuevo. No se puede transformar una realidad en justicia, no se puede transformar una realidad en justicia. No se puede transformar con el apoyo de los de arriba, eso resulta absurdo, contradictorio. No se puede llevar a cabo una transformación con los opresores, es un contrasentido. ¿Con quién se transforma? Con el pueblo. ¿A quién le importa que haya democracia verdadera, un gobierno democrático? Pues al pueblo, porque de esa manera hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto. Por eso, hoy de nuevo exclamamos a los cuatro vientos, nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde el inicio del gobierno, no a las medias tintas, a la indefinición. Y algo que es muy importante, no aceptemos nunca jamás que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y del empobrecimiento de la humillación y del empobrecimiento de las mayorías. Esto también es otra enseñanza mayor. Voy a repetirlo. No aceptemos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento del empobrecimiento de las mayorías. El humanismo mexicano que postulamos se acompaña de la economía moral, pues sostenemos, esto lo decía el maestro Silva Gerso, que el progreso sin justicia es retroceso, no es suficiente crecer si no hay bienestar. Decía una consigna de nuestros tiempos de estudiantes, no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso, es progreso con justicia, crecimiento con bienestar, desarrollo. Antes se usaba más la palabra, el término, el concepto, desarrollo. Cuando se impuso el modelo neoliberal en vez de desarrollo se empezó a hablar de crecimiento. El crecimiento significa más acumulación de riqueza de un país, de una nación, pero no necesariamente una mejor distribución de esa riqueza, puede ser que se esté produciendo más riqueza, pero se acumula en unas cuantas manos. Ya hemos visto cómo en la época de Salinas, cuando empiezan las privatizaciones, cuando empiezan a entregar los bienes de la nación a particulares, de repente se constituye un grupo compacto. Una nueva oligarquía llega a estar México en el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, pero al mismo tiempo en ese periodo, cuando se están transfiriendo bienes nacionales, bienes del pueblo a particulares cercanos a Salinas, es cuando hay más desigualdad en nuestro país. Entonces, sí al crecimiento económico, pero con bienestar. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia social. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales, que es lo que estamos comentando. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir libre y feliz, libre de miserias y de temores. Así mismo, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y, de manera específica, en beneficio de los más pobres y marginados. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, esta frase debe ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender el poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, sólo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si no es así, ¿qué es el poder? prepotencia, banalidad, fantochería, arrogancia. Clasismo, racismo, discriminación, pero atender a los más pobres es también, esto es interesante, por si fuese poco ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? ¿Quién nos defiende a nosotros? El pueblo. El pueblo, básicamente el pueblo, ni modo que nos defiendan los de la cúpula del poder económico o político. Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas y tenía una frase que me gusta mucho y la repito, la repito y la seguiré repitiendo. Decía, sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nunca olvidemos que quien respalda la transformación es el pueblo. Por eso mismo jamás, jamás, de los jamases debemos traicionar al pueblo. Algo básico, esencial, sobre todo para los jóvenes. Nada se logra sin amor al pueblo. Lo repito, nada se logra sin amor al pueblo para los jóvenes que quieren servir. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular y pedir votos en campaña, abrazar a la gente y luego al llegar al cargo, olvidarse del pueblo, quizá antes, en otros tiempos. Ahora ya no. Eso lo tienen que internalizar los jóvenes. Los jóvenes no han podido aceptar los de más edad en estos tiempos, les cuesta mucho. Entender que el pueblo es el actor principal en la vida pública de México, que el pueblo es el motor del cambio. Porque, como lo hemos dicho muchísimas veces, la política tradicional se hacía sin tomar en cuenta al pueblo, el pueblo no existía, la política era asunto de los políticos. Por eso están desconcertados. Entonces, para los jóvenes es muy importante entender que si quieren dedicarse al no ser noble oficio del noble oficio de la política, no deben olvidar que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo, cultivar un profundo amor al pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas decía en 1937, me gusta mucho este fragmento, ya lo he repetido en otras ocasiones, porque lo escribe en sus apuntes siendo presidente en 1937, él llega a la presidencia a la presidencia, en el 34 y está hasta 1940, y en sus apuntes deja escrito lo siguiente. En 1937, antes se acostumbraba a llevar los diarios y en política los diarios de campaña, decía que le mortificaba, lo cito, conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente. Entonces, pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Pues bien, sin ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Entonces, ya termino sosteniendo que estoy convencido que contaremos con el apoyo del pueblo para consolidar la transformación de nuestro país. Buenos días, señor presidente, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Entonces, quiero preguntarle qué pasó ayer en el Tren Maya, que un descarrilamiento, no hay nada que lamentar por nada más retrasos, porque este tren, lo que me dicen mis amigos de Tixcocop y de Cancún, mi hermana estuvo ayer, se subió, pero desde Cancún, este que está lleno. El tren está lleno y esto sí podría inhibir la entrada de personas. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿No hay sospechas de un atentado o algo así? Se está haciendo una investigación, porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía. No se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente fue en la estación prácticamente y sí tiene un sistema el tren de seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias lamentables. Se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó. En una segunda pregunta, la canciller Alicia Bárcenas la semana pasada informó que había llegado un acuerdo el gobierno de México con el gobierno de Venezuela para repatriar a los venezolanos y se les iba a dar una de 110 dólares durante seis meses, 8 mil 500 dólares en todo este trayecto. ¿Qué es lo que persigue el gobierno mexicano al dar esta… porque ha sido muy criticado esta cuestión que se está manteniendo, pero viéndolo desde otro punto de vista es mejor que estén en sus ciudades de origen y no estén sufriendo aquí, tratando de pasar o estando aquí consiguiendo trabajo o alguna cuestión? Entonces, ¿qué es lo que persigue el gobierno mexicano al hacer esta…? Pues varias cosas, propósitos buenos. Primero, proteger a los migrantes, porque corren muchos riesgos, muchos riesgos y no queremos que les pase nada. Hoy se cumple un año de este accidente en el que perdieron la vida 40 migrantes en Ciudad Ciudad Juárez, precisamente, muchos riesgos de todo tipo, secuestros, asesinatos, violaciones, toda la travesía desde el sur hasta la frontera norte. Entonces, lo que hemos estado planteando es que se apoye a los países para que los habitantes, la gente de esos países no se vea obligada por necesidad a emigrar. Y nosotros estamos absolutamente seguros que si se apoya a la gente en sus lugares de origen, se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos. Y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno de Estados Unidos, destinar fondos para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe. Entonces, nosotros estamos ayudando en lo que podemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, recursos y por eso se tomó esta decisión. Debe saberse que emplear Guardia Nacional, proteger, refugiar a migrantes. Si hacemos la cuenta, aunque este no es un asunto de números o cuantitativo, nosotros tenemos que destinar alrededor de cuatro mil millones de dólares a atender el fenómeno migratorio, sólo lo que tiene que ver con el tránsito. Entonces, a ver, también en términos de eficacia, pero sobre todo por razones humanitarias, nos conviene más ayudar a que la gente tenga trabajo en sus pueblos, y es lo que estamos haciendo. Pero hay cuestionamientos, porque los conservadores, que eso sí lo puedo decir, lo que no puedo repetir es oligarquía corrupta, estoy ahorita lo puedo repetir porque todavía no nos han notificado, pero ya no voy a poder. Los conservadores no saben más que querer resolver todo por la fuerza, es una mentalidad. Es muy difícil que a un legislador estadounidense, con todo respeto, se le convenza de que a que el problema migratorio, el problema de las drogas, depende mucho de atender las causas y que no se resuelve con el uso de la fuerza o que no sólo se resuelve con medidas coercitivas, que no se resuelve con las drogas, porque su mentalidad es otra. ¿Cómo quieren resolver el problema?, militarizando las fronteras, con cárceles, con leyes más severas, no piensan que si hay trabajo y hay bienestar, la gente vive feliz y se reduce la migración y se reduce la violencia, no creen en eso, por eso somos distintos. Ellos son muy autoritarios, fachos. Sí, sí. Tienen muchos… cuestionamientos, pero nosotros consideramos que es lo mejor. Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio, hemos hecho evaluaciones, tenemos incluso grabaciones, videos de la gente que en otros países recibe estos apoyos y dan a conocer sus testimonios y es de lo que hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos. Pero es muy difícil, es más fácil que ellos destinen muchísimo dinero a la guerra que lo poco que se necesita para enfrentar de otra manera el flujo migratorio, es una diferencia que tenemos de fondo. Y siempre nos dicen, sí, es que si invertimos con nuestras agencias, le dan dinero a la sociedad civil en un país o a organizaciones de la llamada sociedad civil, pero eso no le llega a la gente, se queda en los aparatos burocráticos de las organizaciones de la llamada sociedad civil. Es como el dinero que le dan a Claudio González, para que lo usan, para oponerse a nosotros. Esa es una diferencia que tenemos, aun cuando se ha ido avanzando, repito, con el presidente Biden, se abrió una vía para que los que quieren ingresar a Estados Unidos puedan llenar requisitos y trabajar en Estados Unidos, eso no existía antes, se ha avanzado, pero falta y hemos nosotros ayudado mucho con todos los apoyos a todos los apoyos que se brindan a países de Centroamérica y del Caribe. Nada más si vemos la última gráfica, a ver si te la envían, de migrantes en la frontera norte. Además, tuvimos una crisis y ya ha ido bajando el número de migrantes y además se mantiene la entrega de visas temporales de trabajo o aceptación de Estados Unidos, de quienes quieren ir a trabajar a Estados Unidos, Estados Unidos, que dicho sea de paso, también necesitan fuerza de trabajo. ¿Esta momento se ha dado una situación? Sí, sí. ¿Esta momento se ha dado una situación? No, nada más. Este es el comportamiento. El comportamiento en marzo ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador, ¿por qué no ponemos la otra? No, hay una sobre la tendencia. ¿Ya son unos 110 dólares mensuales? Sí, lo mismo en general. ¿Cuándo se ha dado una situación? Estamos viendo cuándo, pero es un convenio, puede haber otra. ¿Y hay convenio con Bimbo y FEMSA? Se está hablando con ellos para que los que se envíen, si ellos tienen, esas empresas tienen en estos países plantas que nos ayuden, ya con estas empresas tenemos relaciones, sobre todo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y es algo parecido lo que queremos hacer. Hay otra, una más lineal. ¿De cuándo teníamos en la frontera, en febrero, hasta 12 mil y se ha reducido a la mitad? Ya, ahora, ahora, esto, esta es la situación actual. Sí, aquí es donde tuvimos la crisis. Y ya. Estos son los que entran por la vía que se abrió de los trámites, Alaska, a lo que hice de referencia. O sea, de este total hay que descontar esto y este es el número. Entonces, sí hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué decías? En Colombia y Ecuador firmaron este convenio para que México ayude a los migrantes a ser repatriados, también a ellos se les va a dar esta cantidad. Sí. Sí. ¿Son 11 mil pesos? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Sí. Sí, se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad. No, pero es cierta intención, va a pasar lo mismo que con Venezuela, pero todavía falta concretar el convenio para… Pero va a ser igual, pero va a ser igual, y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto, porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto no les gusta a los conservadores, o sea, no van a aceptarlo nunca. Bueno, nada les gusta, y menos en estos tiempos de calor, en la temporada de calor, todo les molesta, andan de mal humor. Bueno, no sé qué les está pasando, algo debe estar sucediendo. ¿Hacen esto para evitar que haya liberación a Estados Unidos? Sí, sí, no, eso lo hacemos. México es de los países con menos desempleo en el mundo, porque ese es el otro alegato. ¿Por qué no se hace en México y se hace con extranjeros? Es una mentalidad también muy reaccionaria. Nosotros somos del Partido de la Fraternidad Universal, no creo que por eso me vayan a sancionar. O sea, nada humano nos es ajeno, pero somos distintos a los reaccionarios. Que ellos están pensando nada más en su provecho, nada más en ellos, están ensimismados. Pueden ir, lo he dicho muchas veces, todos los domingos a los templos, pero se olvidan del amor al prójimo, olvidan los mandamientos, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, su Dios es el dinero. Y eso lo decía el padre de nuestra patria, ese cura bueno, rebelde, Miguel Hidalgo y Costilla, no era Carlos Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Trotsky. Pero entendemos que existe ese pensamiento conservador, lo respetamos, pero yo no coincido con ese pensamiento. Soy muy feliz, soy muy feliz con mi manera de pensar y lamento que mis adversarios no disfruten sin la gran felicidad que produce el servir a los demás. Entonces, se pierden de lo fundamental, de lo que tiene valor, porque optan por lo material, por los aviones, por los yates, por las residencias, por el lujo barato. Se olvidan que sólo siendo buenos podemos ser felices, así tan sencillo. Y los enagendian el dinero. Por eso es aplicable lo que decía en su canción Facundo Cabral. Ahora, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pero yo respeto a todos y somos libres y eso es la democracia. Pero déjenme con mi manera de pensar y de hacer, porque soy muy feliz. En todos los casos protegemos, ayudamos, cuidamos a los migrantes. Pero aquí está el resultado, lo que veíamos. Va a ser más complicado en estos meses porque los de los partidos en Estados Unidos, en sus dimes y diretes, usan el tema migratorio, entonces también hay que estar preparados, porque va a haber mucho ruido. Bueno, esperemos que no tanto. ¿Y saben por qué puede que no haya tanto sensacionalismo con propósitos electorales? Porque estamos precisamente ayudando, atendiendo el problema, las causas en los países y también porque la gente está muy consciente. Porque en México ya ni hablar, es un pueblo muy politizado, el pueblo de México, de los más politizados del mundo. Pero también hay toda una nueva corriente de pensamiento en otros países. Por eso los que se sienten dueños de los países de América Latina, del Caribe, de nuestra América, diría Martín, también están utilizando intensamente los medios de manipulación para poder controlar, manipular, mediatizar. Sin embargo, hay un despertar ciudadano, la gente cada vez está más consciente y defiende sus derechos. La caravana va a ser atendida, como siempre. Señor presidente, buenos días, soy Tere Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, con cinco periódicos impresos, tres medios digitales y una revista a la que pertenecen el diario del Istmo y el periódico Imagen del Golfo, señor. Muy buenos días. Primeramente, señor presidente, en el sur de Veracruz se encuentra uno de los bastiones políticos más importantes de la izquierda en México. Recordamos que hace años usted nos visitaba en la redacción del diario del Istmo cuando acompañaba al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En estos tiempos se ha buscado desprestigiar esta lucha de muchos años, señor, pero en Veracruz el movimiento sigue fuerte y reconocen lo que usted representa. ¿Nos puede hablar de esa lucha de la izquierda en México surgida desde el sur de Veracruz, señor? Es que no sé si se puede. Bueno, la segunda pregunta, señor presidente. Se menciona que Miguel Ángel Yúnez Linares no puede ingresar a Estados Unidos porque es investigado por las autoridades de aquel país. Actualmente, él busca el Senado como suplente de su hijo en Veracruz. Su otro hijo es candidato a la diputación local por la vía plurinominal. Señor, ¿sería importante saber si es verdad que existen investigaciones abiertas en contra del exgobernador de Veracruz, que también fue director del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, con Felipe Calderón Hinojosa? Señor, ¿su punto de vista? Pues no sabemos si hay investigación. Una vez aquí nos preguntaron y se pidió que la fiscalía informara, es lo único que podemos hacer. No podemos meternos a más, pero la fiscalía sí podría. Señor presidente, Veracruz fue la tercera aduana con mayor recaudación del país, con 114 mil millones de pesos en el 2023. Este año las proyecciones son que reciba un monto mayor. El gobierno del estado de Veracruz tiene una asignación de recursos sobre los 160 mil millones de pesos y el ayuntamiento de Veracruz tiene un presupuesto de 2 mil 100 millones de pesos. Es el presupuesto más importante del estado. Sin embargo, no hay ninguna obra importante en la ciudad. La población sufre de apagones, problemas con baches, de vialidad. ¿Qué llamado se haría a las autoridades para que el potencial económico del puerto de Veracruz se vea reflejado en mejorar la calidad de vida para su población? Bueno, es un asunto que tiene que ver con las autoridades locales, tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal. Yo he estado en Veracruz varias veces y es un puerto importantísimo, una ciudad bellísima. Hay que seguir embelleciendo a Veracruz, por lo que corresponde a nosotros. Se siguen haciendo labores de modernización del puerto, vamos a seguir invirtiendo en eso. Se están dando facilidades para que siga llegando inversión a Veracruz. Por ejemplo, se consiguió que la planta cervecera que iban a instalar en Mexicali, que no aceptó la gente con razón, por falta de agua, se trasladara a Veracruz. Veracruz está en proceso con una tecnología que ahorra mucha agua, que permite generar muchísimos empleos esta planta cervecera en Veracruz. Lo mismo con la planta de Nestlé, estamos hablando de dos grandes plantas que se han instalado. Y el programa de Bienestar para Veracruz ayuda a mucha gente, a adultos mayores, a personas con discapacidad, a jóvenes que reciben becas, a pescadores, se ayuda mucha gente en Veracruz, el gobierno federal. Y ahora estamos haciendo algo muy importante que lo doy a conocer por primera vez. Estamos recuperando dos sitios en Veracruz históricos donde vivió el presidente Juárez y donde se elaboraron las leyes de reforma, porque estamos hablando de la segunda transformación de México, estamos hablando de un hecho histórico importantísimo que se lleva a cabo en la sede de la presidencia itinerante del presidente Juárez en Veracruz, ahí se expiden las leyes de reforma y no había nada para conmemorar, recordar este hecho histórico. Y ahora se están haciendo dos museos dedicados a Juárez y a la proclamación, aprobación de las leyes de reforma. Se adquirieron dos antiguas propiedades y ya se está trabajando en museografía para que pronto, antes de terminar, inauguremos estos dos sitios históricos, que no sólo se vaya al puerto al puerto, que es historia, al faro, ahí estuvo también el gobierno del presidente Carranza en la época de la Revolución. San Juan de Ulúa, esa cárcel también llena de historia, ahí en 1825 se expulsó al último grupo de españoles que se resistían a abandonar México, y los marinos de Veracruz lograron recuperar San Juan de Ulúa, el fuerte de San Juan de Ulúa, porque la independencia formalmente se consuma en 1821, pero siguen resistiendo grupos españoles y es hasta 1825 que se les expulsa, pues no en definitiva, pero sí ya de manera más contundente, que después reingresan, querían reconquistar a México, pero eso es San Juan de Ulúa. Y luego San Juan de Ulúa fue a una cárcel, ahí estuvo preso el presidente Juárez, cuando el santanismo… Entonces, Veracruz es historia de México, pero muy extrañamente no había nada sobre las leyes de reforma, nada, como que no se quería exponer mucho lo que había sucedido cuando Juárez toma la decisión de dar a conocer en Veracruz las leyes de reforma que llevaron a un enfrentamiento, pero al mismo tiempo a la separación del poder público y del poder eclesiástico, aplicando la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso lleva pues a una confrontación que duró tres años, se llama la guerra de reforma o la guerra de los tres años, triunfan los liberales y los conservadores derrotados van de Europa y traen a Maximiliano, que esa es otra etapa, esa es la intervención, pero es como consecuencia de la decisión que se toma en Veracruz. Entonces, vamos a seguir ahí en Veracruz, es un gran puerto y sí tienes razón, son esos ingresos los que recibe la aduana. En general, las aduanas de México tienen ingresos de alrededor de un billón de pesos, todas las aduanas, pero eso que se recauda va al presupuesto para el desarrollo del país. Señor, muchas gracias. ¿Serán como museos eso, presidente? ¿Mande? ¿Eso serán como museos, esos rescatos de la elección? Sí, son dos museos. ¿Se van a poder visitar cuándo? Sí. Yo creo que a partir de julio de este año. Ya se está trabajando. ¿La dependencia encargada será el INAH o Sedatu o quién? Es posible que sea Hacienda. ¿Hacienda? ¿Es posible algo del Palacio Nacional? Sí, sí, como Palacio Nacional. Presidente, ¿te puedo hacer otra pregunta? Presidente, muchas gracias. Muy buenos días. Queríamos preguntarle acerca de la versión de la entrevista que tuvo usted con la CBC, acerca de una censura que supuestamente hubo y que iba a presentar su versión. No, no, es que ellos tienen… ayer lo di a conocer. La entrevista fue amplia, yo creo que como una hora o más, pero ellos tienen su estrategia y tienen sus tiempos y lo que transmitieron fueron 14, 17 minutos, ¿no?, 17. Entonces, como se hizo de parte nuestra una filmación detrás de cámara, siempre se hace por protección. Y la gente quería conocer todo, también como un crítico puso en las redes, me dio risa, dice, cómo reducir una entrevista del presidente si no habla de corrido, o sea, es un problema. Entonces, entiendo eso. Entonces, lo que hicimos fue ponerla casi completa, lo que se pudo grabar detrás de cámara, anoche, para que los que quieran verla completa, puedan ahí ver otras cosas que no se escogieron de la entrevista. No es ningún reproche a la televisora, ellos tienen su tiempo, tienen sus estrategias. Y ya con esto nosotros empezamos a conocer al pueblo de México, a los que quieran verla completa. Y sobre todo nos importa mucho que la vean los migrantes, porque hablé tocando el tema de migración, que estamos planteando que regularicen. Ahora que los candidatos están ofreciendo muchas cosas en Estados Unidos, pues queremos escuchar a alguien que diga que va a regularizar a cinco millones de mexicanos que viven, que trabajan honradamente en ese país desde hace 10, 15, 20 años. Eso lo digo, lo planteo. Y otras cosas que se entienda más de lo que propusimos. Hay una pregunta en donde me dice la periodista, que es muy buena, me dice que los políticos en Estados Unidos sostienen que nosotros estamos pidiendo dinero para el tema migratorio, le digo sí, 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 claro que sí. Estamos planteando que destinen 20 mil millones de dólares cada año a ayudar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe, algo que no se hace desde la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy. Y ella me dice que a los políticos eso les parece mucho. Yo le contesto que si no les parece mucho lo que están destinando a la guerra, que en proporción a eso, esto que estamos planteando nosotros es una cantidad mucho menor, pero es con la idea de que los ciudadanos estadounidenses conozcan estos puntos de vista. Y luego salió el tema de las armas. No sé si en los 17 minutos lo destacan. Y es un tema importante porque hay una reflexión sobre el armamentismo, como el 75 por ciento de las armas que se introducen de contrabando a México son de origen estadounidense, y la mitad de esas armas son de Texas, de donde el gobernador está poniendo la valla de alambres de púa, sobre el río. Eso es también importante. Y lo otro que es importante, que eso sí salió, es que tenemos que ponernos de acuerdo, porque es una realidad la integración económica entre los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Y lo que sí sacan es que si cierran la frontera pues ellos tendrían que pagar más por lo que consumen. Y puse el ejemplo de un vehículo, si cierran la frontera les costaría de 10 a 15 mil dólares más un vehículo en promedio. Entonces, cuando hablan de cerrar la frontera pues no obedece a lo racional, a la realidad. Es más que nada una expresión, una manifestación propagandística de política electoral. Y que todos sepamos que existe esta situación en Estados Unidos. Ayer antier, por ejemplo, me preguntaban, me llamó la atención, de que había más diplomáticos rusos que estadounidenses, o que había crecido mucho el número de diplomáticos rusos en México, creo que Dolia Esteves mencionó eso. Y hablamos de un informe que iba a presentar la Cancillería. No sé si tienes el informe, nada más para que nos demos cuenta de cómo está la temporada, cómo está la cosecha de mentiras. ¿Usted no sintió que hayan censurado alguna parte? No, no, no. Ellos tienen su estrategia y se tienen que respetar. Pero yo sí consideré, porque la gente estaba planteando en las redes, no así muchos, algunos, que por qué no se transmitió la entrevista completa. Entonces, como de casualidad se tenía la grabación, pues no tan profesional, pero sí tenía una grabación, sí se hizo una grabación de respaldo, el audio se tiene completo. Entonces, me preguntó Jessy, que me ayuda en esto, que si se daba a conocer. Dije, sí, nada más hay que, para que no se vaya a malinterpretar, decir que respetamos mucho lo que hicieron en la televisión, pero que tenemos necesidad de que se informe más a la gente y sobre todo a los migrantes y ya. Miren este dato que dan, Rusia 72. Ah, ¿también ella lo dice? ¿No es un periódico? O sea, primero sacó a Dolias Tevez, que había aumentado el personal de la embajada. Pero ella no lo dice, lo dice el periódico, ¿no? Sí, el número sí. Sí, entonces, pero de todas maneras es una desproporción. Rusia 72, diplomáticos en México. En Estados Unidos 46, fíjense lo tendencioso, China 38 y miren el número real, Rusia 85, Estados Unidos 722 y eso que no estamos contando a los de la colonia Roma y de Chapala. Son como un millón ya de estadounidenses que viven en México. Ha crecido el número de estadounidenses que han venido a vivir a México, porque es México lindo y querido. Está lleno, está lleno, está lleno todo el centro de estadounidenses. Es una de las ciudades más atractivas del mundo, la Ciudad de México. Y a ver qué me contestan los conservadores, a ver si no es cierto. Porque para ellos no se puede caminar por las calles, todo es miedo. Y de China 82, pero es para aclarar sobre eso. Sí, gracias. No me presenté, Arturo Pavón, de Efecto Conlateral, El Chapucero y para el portal MX Florida. Como segunda pregunta, hace tres años, 2020, cuando llegó el movimiento de frena y se establecieron aquí las casitas en la plancha del Zócalo, vino mucha gente de buena fe, con información errónea obviamente, y a los que me entrevistamos, la mayoría de la tercera edad nos decían que cómo era posible que usted viviera en un palacio. Nos decían, según su descripción, era como verlo usted vestido de Luis XVI, con María Antonieta paseando por los jardines. Pues obviamente todo eso es falso. Lo que sí es realidad es que tanto usted como su esposa se abocaron a preservar todo el acervo cultural aquí en Palacio Nacional. Incluso sabemos que se hizo ya un catálogo fotográfico con un muy buen inventario de todo lo que se quedó y que no fue saqueado por los gobiernos anteriores, incluso las maderas y todo, no se lo llevaron porque no tenían martillo, creo, para llevárselo. ¿Cuál es el balance que tiene usted de cuando recibió este acervo cultural del Palacio Nacional y cómo lo deja ahora? Bueno, se conservó el Palacio, se mejoraron los espacios históricos, la casa donde vivió y murió el presidente Juárez se rehabilitó por completo. Es un lugar santo, desde luego laico, pero es un recinto rehabilitado completamente con el apoyo de Elina, se trabajó durante bastante tiempo en eso, se rehabilitaron las plazas, los jardines, sembramos árboles. Yo tengo sembradas algunas ceibas que pensé que no iba a ser fácil. Bueno, sembré maculí, guayacán, flamboyán y no tuve mucha suerte con el guayacán, es el de la flor amarilla. Con el maculí, ahí va, es la flor rosa, son árboles flor. Y el flamboyán, sí, incluso ya había un flamboyán en el jardín que antes se llamaba El Jardín de la Emperatriz y ahora se llama El Jardín de Néstor Hualcóyotl. Y la ceiba, sí, creció mucho. Lo mismo un aguagüete, que ese lo sembramos como homenaje a todos los que perdieron la vida cuando la pandemia, ese va creciendo. Entonces, cuidamos los jardines. La intendencia que existía en la época de Porfirio Díaz y donde estuvo preso cinco días el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, también ahí estuvo general Ángeles, se convirtió en un museo, se volvió a recuperar lo que era, se consiguieron artículos, muebles de la época, se hizo un muy buen trabajo museográfico y se llama La Intendencia de la Traición y es visitada. Todo eso se recuperó. Los salones se mantienen en muy buen estado, todos. La parte que tenía el Estado Mayor, porque todo lo que es el patio principal, incluso donde están los murales, se mantiene la entrada al público. Donde está cerrado es la parte del patio de honor, pero después hay todo un ala del palacio, pues yo les llevé a ustedes. Ahí hicimos la sala. Daniel Cabrera, que para mí es el mejor periodista que ha habido en México, un luchador social, que fue director del Hijo del Aguisote, que combatió a Porfirio Díaz en situaciones muy difíciles porque le tomaban su taller, le confiscaban su imprenta, entraba y salía de la cárcel, periodista, periodista. Y el salón se llama Daniel Cabrera, es una sala de juntas y ahí están personajes olvidados. ¿Nos vi que estábamos, ya? Ya fuimos, pero a ver si podemos regresar. Entonces, todo eso se rehabilitó y otras salas y hay una exposición permanente de pinturas porque los artistas pagan impuestos con obras. Entonces, todas sus obras, que muchas permanecían guardadas, ya están expuestas en todos los salones. Entonces, sí se ha mantenido bien el palacio y para los que sostienen de que vivo en un palacio, pues ya lo he dicho, había una parte que dominaba el Estado Mayor presidencial. Les cuento, cuando vine en una ocasión a ver al presidente Peña, ya siendo presidente electo, me dijo le tengo algo que le va a gustar y ya platicamos y al rato venga, le llevo. Y ya me mostró un departamento que se había construido desde la época de Calderón para descanso de los presidentes, en departamento, en la parte que estaba bajo el control del Estado Mayor Presidencial. Y como yo venía hablando de que iba a vivir en palacio donde vivió el presidente Juárez, pero esto desde la elección del 2006, desde antes. Aquí en el libro cuento de que yo tenía una conferencia como esta cuando fui jefe de gobierno, también temprano, y tenía yo que defenderme, antes estaba más difícil, era más rudo. Y, por ejemplo, el reloj, una vez me regaló el finado buen rostro, César y su esposa, un reloj de tres mil pesos, cuatro mil pesos, pero era de una marca de estas famosísimas que yo ni sé porque no me fijo en las marcas. Pero hicieron un escándalo con el reloj, aquí lo cuento, y había un periódico de una de las gentes vinculadas a Salinas, así como uno que no puedo mencionar porque se amparó, para que yo no lo mencione aquí, así había, hay otro que sí, no está amparado, Iriar, Pablo Iriar, entonces le pusieron que costaba ochenta mil pesos el reloj, hicieron un escándalo con el reloj. Calderón, así como es, me mandó un cheque, me iba a mandar un cheque porque dije que valía cuatro mil con un oportunismo ramplón. ¿Cómo es el personaje? Los he padecido durante mucho tiempo y así tenía yo que estarme defendiendo y un día llegué con un traje que me habían regalado de lino y pasé y una compañera y un compañero dice ¡Ah, trajecito nuevo! Casi, casi iba a ser sobre eso, sobre el trajecito. ¿Quién bombó? Y entré a la salita que tenía antes de salir y veía yo los periódicos que había, ¿cómo le hago? Porque viene a lo del trajecito. Entonces, salí y muy formal dije quiero dar respuesta al licenciado Sabludowsky que hace unos días me hizo la pregunta que si ganaba iba yo a vivir en Palacio Nacional. Entonces, quiero responderle al licenciado Sabludowsky, al finado Sabludowsky, de que sí, en efecto, voy a vivir en Palacio Nacional, pero estoy hablando de 2003, 2004, que la respuesta sí me había preguntado en una entrevista sobre eso, pero aproveché para ganar la nota y a ver si lo del trajecito pasaba a segundo plano. No, no pasó a segundo plano, pero cuando menos con la nota de que iba yo a vivir en Palacio. Entonces, estoy hablando de 2003, 2004, hace 20 años, 20 años. Entonces, esa es la historia. cuando llego aquí, pues arreglamos el departamento, debe tener como unos 150 metros cuadrados, un departamento modesto, de ahí vivimos. y me queda cerca porque me tengo que levantar temprano, pues hay camino muy poco, no es muy agradable para la familia. Por ejemplo, en la ceremonia republicana hay honores en la mañana al presidente. Entonces, Beatriz pues tiene que escuchar todos los días la ceremonia, o sea, que es antes de venir aquí con ustedes. Es un poco, ¿no?, la historia. Ya a finales de septiembre pues ya a Palenquechera. Gracias, presidente. Y ya por último, pues hemos hecho algunas visitas al Centro Cultural Los Pinos, la residencia oficial del pueblo y pues andando en los diferentes espacios que hay nos encontramos que está la avenida de los presidentes, le preguntamos a muchas personas que se sentían incluso hablaban mal de la estatua que está ahí de Felipe Calderón. La gente rechaza que esté ahí, siendo que fue una persona que estuvo en el cargo de manera espuria. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en apoyar una consulta ciudadana para promover la remoción de esa estatua de Felipe Calderón ahí en Los Pinos? No pienso que sea necesario, no ayudaría en nada, Ya la historia va a juzgarnos a todos y cada quien tiene que hacerse responsable de sus hechos nada más y la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente y tenerle confianza al pueblo y sí, sobre todo, los que vivimos en la ciudad nos aturde mucho la campaña de manipulación, la guerra sucia porque estamos muy indefensos, es un bombardeo en la radio, en la televisión, constante, tóxico. Esto no pasa en el resto del país y no pasaba aquí, en la ciudad. Pero aún así la gente está muy consciente de que se ha ido avanzando, no pueden negar que hay crecimiento económico, que está llegando inversión extranjera, que la inversión pública es histórica, que prácticamente no hay desempleo, que han mejorado mucho los salarios, que la gente está contenta. Entonces, ¿qué hacen los publicistas, los que están en contra de nosotros? A ver, ¿cuál es el flanco débil? Violencia. Entonces, se van sobre eso. La periodista, con todo el respeto de la televisora estadounidense, me pregunta cómo va a dar a conocer el nombre de la corresponsal del New York Times en México que han asesinado a tantos periodistas. Le pedía Rosa y Cela. Esto es doloroso, además, no es un asunto cuantitativo, pero como que es importante que nos ubiquemos, porque parece que los asesinatos de periodistas, porque esa es la idea que han sembrado, se han dado solo en este gobierno. Se les olvida cuántos periodistas fueron asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón, pero una cantidad mucho mayor, pero se les olvidó. es lamentable, pero ya le pedí a Rosyala, hay que dar a conocer los datos, porque andan en ese plan. Luego, presentando denuncias desesperados de todo, no puedo hablar, pero están muy mal, porque no sólo hacen el ridículo, sino enseñan el cobre. Cualquier gente que se dedica al noble oficio de la política tiene que tener principios, tiene que tener ideales. La política es un imperativo ético, no se puede mentir. diestra y siniestra, no se puede usar el principio de Maquiavelo en estos tiempos, nunca de que el fin justifica los medios, porque ¿qué se gana con eso? Tiene un efecto de boomerang. Imagínense la desproporción de una campaña, ni modo que espontánea narco, presidente, de cientos, de millones de menciones, cientos de millones de menciones, yo creo que todavía estoy en primer lugar, cientos de millones de menciones y ¿qué logran? Ayer todavía vi una encuesta de la agencia que saca datos. Ponla. Estamos en tercer lugar porque es una agencia estadounidense, o sea, ¿de qué les ha servido la campaña? Y no menciono la del Reforma, que esta salió ayer. Entonces, porque no están pensando en la… Bueno, tampoco puedo hablar de eso, pero su estrategia es socavarnos, atacarnos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, porque piensan que así les va a ir bien en su proyecto de fortalecimiento del conservadurismo corrupto. Como ya no puedo hablar de oligarquía corrupta. ¿Amarilla? No, conservadurismo corrupto. Es que es mejor, porque ellos en su clasismo y racismo se dan se dan baños de pureza y se dan ínfulas de superioridad y ellos son gentes decentes, gentes de bien y lo cierto es que son muy corruptos, mucho, mucho, muy ladrones. Entonces, es mejor conservadurismo corrupto, porque antes había el político corrupto, cínico, hasta lo presumían, pero luego empezó a predominar el corrupto hipócrita y ese no sé a ustedes, pero ese molesta más. bien, estamos en tercero, por esto no creo que nos afecten. No, es de aprobación en el mundo. Aprobación, sí. Entonces, ¿para qué? Tanto dinero y denuncias lamentable y que no me echen la culpa a mí. Ellos no supieron hacer su trabajo, además, los conservadores no tienen buenos políticos son muy malos. O sea, no sé para qué pueda ser eficaz Claudio X. González, pero para la política no, o sea, está en parvulito. y los engatusó, los engañó, no sé cómo, no sé cómo, a todos, también por una especie de complejo de inferioridad que existe en el conservadurismo. entonces, cuando ven a alguien es que es de la aristocracia, hijo de no sé quién, nieto de no sé quién, es de abolengo. parece mentira, pero todavía eso sigue pasando. Adelante. Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez. Bueno, primero le digo que de todas maneras no se preocupe por las… esto es puente aparte de mis dos preguntas, eso, porque luego me cepilla, como dice usted. Las denuncias en campaña no prosperan nunca, lamentablemente, porque salen algunas muy buenas, así que no hay de qué preocuparse ahí. Entonces, yo le digo la verdad es que yo ahorita no me quiero pelear con usted, porque luego… Pero yo tampoco. Ah, bueno, qué bueno. Ya es un avance porque luego usted se la toma personal y se le quita la voluntad política para cumplir con algunas promesas que ha hecho aquí, de algunos temas que le he planteado, por ejemplo, lo de la… que tampoco es mi pregunta, lo de la salud del río Sonora que quedó pendiente, lo de la manifestación de impacto ambiental del tren de Imuris, también otras más atrasadas, que es lo de los… las desapariciones y un informe de las desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y también la limpia, una más vieja, de la limpia de los tribunales agrarios. Ya usted casi se va y pues yo no sé cómo van a quedar esos cuatro temas, ojalá que se pudiera cumplir con esos compromisos que hizo de informar sobre eso. Y ahora sí yo entro a los dos temas que tengo. Uno es sobre la justicia y la impunidad. Usted estuvo en Sonora el 14 de… ¿de qué fue? De marzo. Y ese día lo abordaron en Hermosillo la familia de Maximiliano Calderón, un muchacho que de unos 30 años que estaba preso en Guaymas porque el Ministerio Público en Guaymas había… armó un expediente y lo inculpó de cinco robos en unos oxos. No sé si recuerda usted que lo abordaron al salir de la Fuerza Aérea. Bueno, entonces, ¿por qué menciono este caso? Voy a mencionar tres casos de cómo en Sonora y supongo que en el resto del país se arma un caso con tan impunidad y con tal de dar resultados meten a gente inocente a la cárcel o presuntamente inocente para no decir que estamos de ese lado, pero en el caso de Maximiliano, por ejemplo, que yo ya me di la tarea de leer el expediente y cómo está toda la situación, un ministerio público está leyendo el X y encuentra un tuit donde una Agueda Barojas dice que se robaron cinco, se burla obviamente de que robaron cinco Oxos en una hora, en un lapso de tiempo muy corto y la policía no se dio cuenta y no atendió ningún caso, ni siquiera llegó a los últimos robos y otro día, a los días, encuentran a este muchacho Max en un juego deportivo jugando fútbol y van y le preguntan a unos policías junto, acompañados de gente de la Marina y le preguntan hasta qué color de ojos tiene, qué carro trae, dónde vive, cómo es su complexión y a los días ya lo detienen y lo encarcelan y le niegan la libertad provisional, le dan la prisión preventiva, que es otro tema que usted ha apoyado, la prisión preventiva y qué pasa, que este muchacho por más que hicieron no le autorizaron la prisión preventiva, lo daban por responsable, nunca quisieron proporcionar los videos, el tema, fueron con el fiscal la familia, fueron con el gobernador y ninguno pudo hacer nada, hasta el día que le dijeron a usted, le dicen el día 14 y el día 15 él sale de la cárcel, imagínese que usted tuviera que ver todos los casos de injusticias que hay en el país para que la gente inocente no esté en las cárceles, presidente, o sea, él está libre. Hay otro caso en Nogales de un señor que tiene 34 años en la cárcel, es un ex policía, entró en el 95, ha metido miles de amparos y ahí sigue en la cárcel, ni siquiera le han, o sea, ya el caso, a él le han mandado varias cartas a usted, no se han atendido, lo remitieron a Sonora, pero Sonora tenemos una fiscalía muy deficiente que tiene un sistema copiado de lo que hacía Claudia Pablo Bich en aquel tiempo, armar casos, armar, no sé cómo decirle a los chivos expiatorios, armar gente inocente que paga por delitos que no cometieron y los otros pues allá siguen, así resuelven los casos allá, presidente, y luego vienen y se presentan aquí en impunidad cero. Entonces, este hombre ya habló con, incluso le remitieron a alguien de Segov, este señor de Segov le dijo que ellos no iban a andar buscando su expediente porque está muy viejo, o sea, que hace mucho tiempo, pero pues lo remitieron otra vez a Sonora en la Defensoría de Oficio, que tampoco pues hace un trabajo muy bueno, o sea, mafia con los jueces, con los fiscales y al final terminan saliendo gente inocente en la cárcel. Bueno, el caso que Segov le dijo que a él hasta lo van a exonerar, pero algún día y para ese tiempo ya pasaron 34 años y de esos 34, 5 que él ha visto el tema con ustedes. Ahorita le digo el nombre de esta persona. Y hay otro caso también de la Fiscalía que arma casos, la Fiscalía de Sonora, de una señora que entre comillas le robaron su bebé porque estuvo en el hospital, Mayra Guayo y ya estando ahí amafiados también, el hospital, el registro civil, bueno, los nuevos papás, le quitaron al bebé y lo pusieron a nombre de otras personas y ella se quedó sin el bebé. Han pasado dos años de ese caso, de que puso la denuncia y resulta que ella logró recuperar al bebé, ahorita el bebé está con ella, dos años y resulta que el bebé pero está a nombre de otros papás, o sea, en realidad el niño no tiene identidad, o sea, ella lo quiere llevar al kinder y ahora resulta que no puede porque no es su hijo legal, está a nombre de otros papás y ese caso ahí está y así hay muchos casos de injusticias, me acaba de llegar uno de la Ciudad de México, un despido de una embarazada, la despidieron de su empleo y bueno, así presidente, las fiscalías, entonces vienen aquí y los registros que le llegan a usted de impunidad cero aquí son de las fiscalías, ya lo estaba diciendo incluso el otro día en las campañas. Entonces, ¿cómo se confía en eso? ¿Cómo se puede confiar en eso si no hay una, si las fiscalías no están trabajando bien? Es cierto que los jueces, que la Suprema Corte resuelven sólo casos de personas ricas o con influencias, la gente que tiene dinero, pero la injusticia y la impunidad no está sólo ahí, está desde los policías, desde los ministerios públicos, desde los defensores de derechos humanos, desde los jueces de primera instancia y en ese caso la mayoría de los estados tienen fiscalías emanadas de su partido político. Entonces, ¿por qué ahí no se ha podido avanzar en ese tema? Y aquí la pregunta finalmente sería ¿qué informe tiene usted? ¿Qué avances hay en esas fiscalías que ya son por lo menos afines a usted? ¿Qué hay en estos casos en el avance de la limpia de policías, de un mejor método para llevar a cabo los casos que se plantean ante un juez y finalmente el juez se puede hacer mafia con ellos o hace otras cosas o se atiene a lo que le dan y terminamos con un inocente en la cárcel o un caso mal juzgado? Y también esto va de la mano con la violencia, presidente, porque ahorita Sonora, no sé si ya sabe usted, pero han pasado cosas terribles en la última semana, igual que en Michoacán y en otras partes, ahorita hay mucho temor en Sonora, de verdad cosas espeluznantes que la verdad a mí no me gustaría repetir, pero ¿qué informe tiene de cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está pasando en Sonora ahorita? Usted ha mencionado que agusan la violencia por la cuestión electoral, eso es indudable que lo están haciendo, pero sí hay una cosa de que están pasando cosas terribles, Michoacán, no quiero decirlo, pero descabezados y cosas de esas tan terribles, presidente, que usted sabe, que usted le informan supongo que diario, ¿cuáles son las causas y cuál sería en estos meses que le restan cómo va a enfrentarse eso para que no haya impunidad y cómo se están, si están deteniendo personas y si están, qué está pasando con ellos? Eso sería la primera. Bueno, pues estamos trabajando en lo que tiene que ver con seguridad, todos los días lo hacemos. Y lo de los fiscales o procuradores son procesos que se hacen en los estados. Si me dices a cuántos fiscales estatales conozco, pues a lo mejor no tengo el gusto de conocerlos personalmente, porque no me corresponde. Estoy atendiendo asuntos nacionales, soy responsable, pero yo no nombro a los fiscales. Yo lo que hago es gobernar con rectitud y pienso que ayuda mucho, mucho el que tengamos este diálogo circular en donde se hacen denuncias, en donde se demanda la justicia, porque antes no había esto y esto ayuda mucho para que las autoridades busquen cumplir con su responsabilidad, actuar con justicia. Entonces, sí gobernamos con la idea de que se continúe o que se haga lo mismo, que haya rectitud, que haya honestidad en todos lados y se ha ido avanzando, porque si el presidente es corrupto, si el presidente es autoritario, es represor, pues cunde el ejemplo. Pues sí, porque independientemente de que es un sistema presidencialista, hay desde hace siglos la idea del presidente antes Tlatoani, entonces, sí es importante predicar con el ejemplo y eso va ayudando para ir purificando la vida pública. Pero sí se reúne con los gobernadores, no con los fiscales, pero sí con los gobernadores. Sí, sí, y todos ellos están haciendo un gran esfuerzo para limpiar de corrupción los gobiernos estatales y se ha avanzado. No, pero en caso de justicia le estoy mencionando tres casos nuevos. Sí, y los vamos a tratar. Por ejemplo, antes hablabas de lo de justicia del Río Sonora. Ya te puedo decir que se va avanzando. Pero en lo de salud es lo que quedó pendiente. En lo de salud. Ya la secretaria de Gobernación te puede informar de los avances que han habido en esta materia. Lo segundo, lo de Imburus, lo del tren. Ahí con que me den la manifestación de impacto ambiental que ya se está solicitando por transparencia, pero si sale por aquí pues mejor, más rápido. pero estamos trabajando. Hoy a la tarde viene el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. ¿Y a qué viene? A eso. Pues es que acá se la lleva, presidente. A eso. Y fíjate, no tenemos por qué pelearnos. No, no, no. No, no, no. Pero es que… Nada más que en la democracia no todos podemos pensar de la misma manera. yo tengo una opinión muy buena del gobernador de Sonora. Fíjate, no coincidimos, pero qué bueno. Pues es que yo no tengo Porque si no la vida sería muy aburrida y además sería como totalitarismo. Yo no tengo mala opinión de él, de sus hechos como gobernante. Usted tiene que pensar cómo se ordena desde el gobierno. Yo estoy en contra del pensamiento oficial. No, 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 no. Diversidad, pluralidad. Eso es lo que no les gusta a mis adversarios, porque antes ellos eran los críticos. Entonces, sentaban a todos en el banquillo de los acusados y pontificaban. todos. Un medio de comunicación acababa a un opositor, lo destruía, porque el opositor ni siquiera tenía el derecho a la réplica. Ahora no, ahora a ver qué está diciendo Joaquín López López López, ¿qué está diciendo Ciro? ¿Qué dice Loret? ¿Qué dice Jorge Ramos? O sea, los que antes tenían acaparado el micrófono y ellos sentenciaban el proceso. ahora no, ahora todos podemos replicar, dialogar, debatir y es bueno, esa es la democracia, la verdadera democracia, no la democracia de los oligarcas, nada más ellos. Es hasta ridículo, porque cuando estaba la violencia desatada, cuando la guerra del narcotráfico con Calderón llamó a todos los medios, a los dueños y a los conductores de la radio y de la televisión. no tienes esa foto, es que esto ayuda mucho, espérate reina, porque me ayuda, porque yo no hablo nada más para ustedes, también hablo para la gente. Pero ya había dicho usted también que era bueno que hoy no se contengan y se diga lo que está pasando o no es bueno eso, que no haya algo. No, que se diga todo, no, 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 no. Porque son hechos finalmente que están ocurriendo, las matanzas, masacres. prohibido, prohibido. Pero miren cómo los tenían ahí, a todos ahí. Esta fue una reunión nada más para refrescar la memoria cuando les pidieron que no hablaran sobre la violencia. así fue, así fue, ¿verdad? Sí, así fue. Ahí están, todos. Lo peor es que hicieron caso. y luego hace poco, no tienes ahí el manifiesto, estos mismos o sus voceros, hace poco dan a conocer un desplegado. Es algo increíble, kafkiano, en donde sostienen que no hay equidad y que la mayoría de los medios nos apoya a nosotros. Increíble. Menciónenme tres conductores, analistas, comentaristas de televisión que estén a favor de nosotros. Tres. Viri Ríos, ¿de dónde está? Pero, ¿por qué tienen que estar de un lado de otro, presidente? Por eso, pero el… Luego el INE ya no encuentra gente en el tránsito. Es que esto es extremo, fíjese el título, equidad de los medios, agenda pendiente. ¿Qué quieren? Si Castañeda grita y dice guerra sucia, pero guerra, y Aguilar Camín insultando al presidente y todos, pero el cinismo es… a lo mejor no se dan cuenta, no se dan cuenta, pero sí es ridículo. A ver, ¿cuál es la frase? Sí está de campeonato la frase, que por cierto, muy bien los diablos, le ganaron a los yanquis. ¡Qué diablos! Hoy, hoy, la presión de Palacio Nacional, ¿cuál es la presión de Palacio Nacional? Sobre los medios, es similar a la que se ejercía desde los pinos en tiempos del antiguo sistema político, pero hasta conceptualmente está mal formulado. Sí, en el viejo régimen, en el antiguo sistema político, no había ninguna presión, lo que había era dinero, se entendían perfectamente, les dieron todo. pues no vemos cómo los tenían ahí sentaditos sin problema. Nosotros no presionamos a nadie, no le hemos pedido a ningún dueño de medio que despida a un periodista, al contrario, nadie ha venido, pero si vinieran a decir vamos a ponernos de acuerdo, ¿quién no te gusta? No, primo hermano, todos me gustan, porque me van a echar la culpa, salió la señora ¿cómo se llama? No, 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 Azucena. Sí, Azucena, Azucena, echándome la culpa. Pero es que también los medios, presidente, luego se lo hacen de modo propio para, como un guiño al gobierno o al nuevo gobierno que viene. no, con nosotros el dueño de Radio Fórmula no viene aquí desde hace dos años y es muy buena persona, Jaime Azcárraga, desde hace dos años. la señora periodista Azucena dio a entender de que la estaban presionando. desde hace muchísimo tiempo tenían la intención de irse con Loretta, eso me lo dijeron los mismos dueños del Milenio. y la dejaron en libertad, o sea, a nadie, a nadie censuramos. Ah, bueno, ahí yo sí tengo. además, hasta nos ayudan, porque como no cambian y siguen con lo mismo, nos apoyan. Pero bueno, regresando, vamos a buscar la manera de que se atiendan todos los problemas pendientes de seguridad. Y a ver si puedo dar un informe también de cómo va la limpia en las fiscalías, que en realidad no son autónomas, dependen de los gobernantes, ya lo hemos visto, porque por algo salió libre Maximiliano. Bueno, desde acá vino la orden y qué bueno, porque estaba injustamente. Y nada más le agrego el nombre del otra persona, Juan Juvencio Estrada, es el que está en la cárcel de Nogales y él es de Nuevo León. Lo vemos. Y la otra muchacha pues es Mayra Aguayo y la de la Ciudad de México no me dio el nombre, pero bueno. Y en otra cosa, pues a ver si le agrego a la lista de los pendientes lo de cómo va la limpia en las fiscalías. Mi segundo tema, presidente, justamente tiene que ver con lo que usted está hablando ahora de la censura. Usted preguntó el día que fue, el 23 de febrero, que estuvo aquí la Jessica Cermeño y ella le dijo que había cuatro personas en la sala de prensa que estaban castigadas o vetadas, vetadas sin poder entrar a la conferencia porque, por diversas razones. Bueno, pues ahí estaba yo. Usted no me alcanzó a oír acá porque pues hay paredes, pero yo dije, cuando usted preguntó ¿hay censura? yo dije, sí hay, yeme aquí, que estoy allá en la sala y había otras personas. Estaba también Carlos Guzmán, que él duró casi desde el 17 de enero hasta, hasta qué, hasta el 18 de ahora de marzo, yo también hasta el 18 de marzo que pudimos entrar aquí a la conferencia y en el caso de él, por ejemplo, presidente, tenía una, ¿cómo se dice? Ellos le llaman castigo, pero es un veto, una obstrucción a su trabajo periodístico, indefinido, o sea, no podía entrar aquí de manera indefinida. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, así como usted ve que gritan varios, a a él se le ocurrió gritar y hacer una pregunta el día que Liz Vilchis si se iba o no se iba a las campañas a Puebla. Bueno, pues desde ahí quedó vetado hasta el 18. Y bueno, en mi caso, porque hice tres preguntas y son dos y si usted se da cuenta a que hay mínimo, hacen tres preguntas. Bueno, desde entonces ya nos moderamos un poco más, pero normalmente hacen tres preguntas y ese castigo no se aplica aquí no hay equidad, aquí Jesús usa la ley esa de Benito Juárez, a mis amigos, ¿cómo dice? Gracia plena y a mis enemigos la ley ACK. Ah, bueno, a nosotros, a los periodistas reporteros, no me gusta decirme periodista, reportera autónoma, ya no me digo independiente porque usted ya, pues ya, 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 digo, ya, ya esa palabra ya no se puede usar. No, independiente eso no, me tienen que decir independiente de quién. Pues del poder, yo soy independiente del poder. que conozco son independientes del pueblo, no del poder. Pero es que usted agarra parejo, pues, y yo soy independiente del poder y no, si no, véame, si no, no estuviera vetada. Mucha reina, ya había, ha habido mucha simulación, entonces se disfrazaban de independientes. Pero no nos mete la misma charola, o sea, es otra, son dos cosas. Cuando usted se refiere a los medios tradicionales que se dicen independientes y no lo son, como, pues de alguna manera dependen del recurso público y pues obviamente no van a ser totalmente independientes porque ahí tiene que ver una cuestión económica. Y otros también, no nada más los medios tradicionales. En la mayoría de los medios, desgraciadamente, hay una crisis, ¿cómo se dice?, en los medios donde el recurso público tiene que, tiene una parte importante en sus medios. Y es así y yo creo que así va a seguir, por eso estamos viendo esas cosas como la de Azucena y otras, la de Laura Bruges, por ejemplo, o ¿cómo se pronuncia? Bueno, el caso que usted no aplique la censura como Calderón o como Peña Nieto, que Calderón nos, que fue mi peor etapa de censura, la de Calderón, la mía, porque me pasó absolutamente de todo, hasta en la cárcel me mandó. Estuve, pero sí, ay, presidente, porque usted el día que me fui a España a propósito, usted dijo, no, pues aquí puede venir, y entrar y preguntar lo que quiera. ¿Sabe por qué estoy aquí hoy yo? Se lo voy a contar porque está hasta chistoso, porque me tuve que meter infragante al Palacio Nacional, porque no me dejaban de entrar. Tuve que meterme como turista de esos que vienen a visitar el Palacio y dar un recorrido y ya a medio recorrido pues me escapé y me vine para acá a traerle un escrito a Jesús que obviamente pues ahí me andaban, entre que me andaban queriendo sacar y entre que lo daba y no lo daba, al final me dijeron, pues ve y entrégalo a Atención Ciudadana y bueno, así fue como les pude sacar una fecha para poder entrar aquí porque no me dejaban entrar recién regresando. Bueno, entonces, así pude entrar el 6 de noviembre. O sea, ya con esa, y con el temor de que me saliera con que, ah, no puedes entrar porque ya está lleno, por ejemplo, o otra cosa que me dijera. Bueno, pues eso es aplicar represión, presidente, psicológica, mental, como a Carlos que le decían ya vas a poder entrar tal día y llegaba tal día y le decían no. Oiga, eso afecta, éramos como 10 los censurados por varias razones, pero, bueno, uno sí con justa razón, la verdad, la verdad, pero este, pero, pero esta vez, pero el impacto, no hay justa razón, el impacto mental es muy fuerte, es represor, es estarle diciendo, oye, ya vas a entrar y no entras, o no vas a entrar porque no hay espacio, oiga, ve al salón, que me digan a mí, no vas a entrar porque no hay espacio, pues no, o sea, esa es la forma, usted no me censura, puede ser, yo puedo hablar, pero ellos encuentran la manera de hacerlo, no dejándome entrar y entonces, eso no es censura, que no sea a los niveles de Calderón y de Peña Nieto, le repito, pues es otra cosa, está muy, muy lejos de ser lo que era ellos, la verdad, y que bueno, yo siempre he dicho que bueno, que existe este espacio muy desaprovechado por los reporteros, reporteros, me refiero, porque ahora hay mayoría de youtubers y está desaprovechado, presidente, por los reporteros, bueno, él ya lo dijo también en una entrevista, Jesús ya lo admitió eso en una entrevista, entonces, yo nada más quiero que quede claro eso, que si usted no me ve de aquí a que se acaba el sexenio, pues es porque aquí ya no me va a dejar de entrar y es una, de verdad, o sea, estar sentada ahí, afuera, en la calle de Moneda, bueno, ahorita no, porque está cerrada por un hombre, por cierto, que le prometieron reinstalarlo y no, y es un hombre de la tercera edad y no le resuelve en su caso, bueno, el caso que mandarme atención ciudadana, por cierto, presidente, aquí la pregunta sería, por ejemplo, entre otras cosas es, ¿usted lee cartas de la gente que le dejan en atención ciudadana? Hasta donde puedo, sí. Porque ¿sabía usted que no hay aquí un lugar donde alguien le pueda dejar a usted una carta que le llegue a usted a sus manos y que usted pueda darle una ojeada y decirle esta para allá y esta para acá? Entiendo que usted es presidente de México y tiene mucho tiempo, pero digo yo, si tiene tiempo para escribir un libro, ¿por qué no va a tener tiempo para leer una carta de un ciudadano? Y no, me dicen que no, que atención ciudadana y la otra oficialía de partes son dos dependencias que están ahí y que son un filtro para lo que le llega a usted, o sea, no le llegan las cosas a usted. Yo le mandé una carta de España, por ejemplo, no sé si la leyó, le he mandado otras de lo que está pasando y no sé si las leyó. Entonces, ¿es censura o no es censura? Entonces, ¿qué está? Bueno, si dedica el tiempo a esto y cuánto tiempo dedico a los libros, por ejemplo, para poder hacer un comparativo de cómo se entera o no se entera de lo que sucede con la gente, o sea, hay casos sentidos que están ahí y que les dan largas, como el caso de este señor que desde el 2019 le cartó a usted, le mandó cartas y no le han dado una respuesta positiva. Entonces, si quiere decir algo al respecto, déjeme leerle la pregunta. Sí, porque es mi segunda pregunta, quiero recalcarlo porque voy saliendo de aquí y me va a decir, hiciste como diez. No sé si usted daría un esfuerzo para que, pues en lo que resta y de pérdida me pueda ver allá sentada a los que no haya ese tipo de vetos y de bloqueos a la labor informativa y menos de esa manera. Si te van a decir, no le pueden dar a uno tres días, a otro quince días, a otro nada, ay, bueno, te lo paso porque tiene privilegiados o porque usted tiene privilegiados y no puede ser eso así o que nos dé una hoja donde diga, voy a castigar con tres meses, que es con lo que me han castigado a mí, tres, cinco meses y para que no entre por tal o cual razón, o sea, también que sea claro ahí en el asunto, pues. Y se debe de agradecerle, presidente, porque no es como Calderón o Peña Nieto en la cuestión de la censura. No, 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 el gobernante tiene que escuchar y respetar a todos. Me gusta más la palabra respeto que tolerancia, porque la tolerancia es como si a ver te concedo de que hables cosas y el respeto es más profundo, es una obligación que tiene un gobernante de respetar a los ciudadanos. Y no las calumnias también, presidente. Sí. O sea, lo que tenga que decir usted de un periodista, pues que se lo documenten muy bien. No, yo lo doy. Porque no. Eso sí, eso sí te puedo decir. Porque no sugerir. Cuando hablo es porque tengo pruebas. Bueno, a mí me ha calumniado tres veces. ¿Quién? Usted. ¿Yo de qué? Usted, presidente. ¿Cuándo? Una vez me dijo ay, te mandan los conservadores. O sea, a mí, si hay alguien libre aquí soy yo, presidente. De verdad. Yo no sé si te había dicho eso, pero… Porque quede claro que soy reportera autónoma independiente. Sí. Y luego sugirió usted, se armó aquí un escándalo porque me exhibió atentando contra mi seguridad. Cuando yo ni siquiera digo dónde voy, de dónde vengo, dónde estoy, o sea, no voy a conocer nada de mí. Y dijo, ay, se fue, España y hasta su boleto tenía. No, no dije eso yo. Dijo eso, ya lo oí ayer, apenas lo oí ayer para poder tener elementos de comentarlo. seguro que no lo dije. Y fue un ataque impresionante a partir de eso en las redes, que los votos, así como lo mismo que a usted le pasa, bueno, a mí no son millones, pero sí son miles los que me atacan. Y bueno, ahí se llama esta película, yo entiendo que se llama Sin llorar, como decimos en Sonora, o sea, hay que, pues aquí estamos, ni modo, ¿verdad? Como usted dice. Sí, pero nada más te quiero aclarar de que no dije yo que te fuiste a España. Y si tienes la prueba. Sí, ahí está en el video del 3 de agosto. A ver si lo pones. Del 2022. 3 de agosto. Búsquelo. Allá anda, dice. Y puso ahí una foto mía, bueno, un tuit que era público, obviamente tampoco le puedo reclamar eso, pero era en España. Pero yo no dije nada. Pero como la mañanera, usted bien lo dice, lo ven millones y deje aparte que usted haya dicho anda en España porque miren, aquí está, desde el día antes ya sus… No, no. ¿Cómo les puedo decir? Para no decirles paleros, ya me estaban acosando con ese tema. No, no recuerdo eso, no recuerdo, pero sería bueno a ver si lo tiene. yo sólo lo digo para que ya hayan… No, 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 para que quede claro, porque es como usted hablaba de réplica, así como usted se queja de censura del INE. Pero para que quede claro de que yo no me dirijo así, yo soy respetuoso. Yo soy… Yo también. Enérgico, pero respetuoso. Yo también soy respetuosa, yo nunca le faltaba de respeto. A ver, busca ahí. Sí. Entonces, nada más que todo lo que se requiversó eso y que yo no lo pude aclarar en su momento, porque pues estaba en otro tema. Pero sí, presidente, esa fue la… no sé si fue la segunda, después de la de los conservadores. Y hay otra, no me acuerdo cuál, pero no es un reclamo, es simplemente para que… Yo de los conservadores a lo mejor sí. Ay, que a mí me mandan los conservadores, no. Sí, digo. ¿A que sí lo haya dicho? Que yo lo dejo claro. Ah, bueno. Eso sí lo tengo en la punta de la lengua. Ah, bueno, pero, pero, mire, si no tiene la prueba… ¿por qué? Pero hay que probar eso, presidente. Sí, porque eso sí es muy evidente. ¿Qué qué? ¿Es evidente qué? De que tenemos una embestida de un bloque conservador… Ah, eso sí, ese bien. Que está muy estructurado, que tiene una cúpula de poder económico, que tiene intelectuales orgánicos, que tiene el control de la mayoría de los medios de manipulación… Pues yo por eso no estoy en ningún medio. Que tiene muchísimo… Porque todo el mundo me quiere controlar. Periodista oficial, oficioso. Entonces, todo eso… Yo no estoy en ningún medio, porque todos los medios me quieren controlar, hasta Jesús me sugirió. Tengan un… Bueno, está, bueno. Pero, ¿qué cosa te sugirió? Sí, que para que pudiera entrar diario, que tenía que tener un medio, bueno, no, aquí en Comunicación Social. Pero, oiga, este, y si aquí entran, entra de todo, o sea, ¿por qué no puede entrar un reportero independiente, autónomo? Y eso sí, sí me lo… Y luego usted, el día de la conferencia dijo, le di la entrevista a la reportera en España, porque era de un medio independiente. ¿Usted aquí nunca ha pasado una nota de un medio independiente? De México, Pero, dime cuál. Nada más se la lleva atacando a los que, a los tradicionales, pero, a ver, un medio independiente. ¿Pero cuál? Y sabe qué, presidente, los medios independientes… Son muy pocos, la verdad, sólo, este, no lavan. No es un tema, sólo los de las redes. Pero es que los medios independientes no alaban, presidente, tampoco ponen tapetes y tampoco están de un lado o del otro, ni con los conservadores, ni con los, ni con el gobierno en turno. Pues, por eso no salen, porque lo que hacen son trabajos de investigación. Ya tenemos el segmento delitos. Entonces, no hay ningún problema. Aquí también aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina. Reina nadie la ha perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó, saliendo, ya sabía yo. Me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios. Y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema. Y repito, no somos iguales. Nuestro gobierno no reprime. No hay falta de respeto, pero no hay falta de respeto. De mi parte tampoco ha habido una falta de respeto. Pero en mi caso yo lo pongo, porque no soy la única presidente. Hay varios, nada más que muchos no pueden hablar. Pero bueno, y en eso de no somos iguales, miren, no sé si le ayudó a Federico Bonasso, que dijo algo muy suave, que dijo que sobre justo de que no son iguales, o sea, el no somos iguales no debería de ser un eslogan, debería de ser una… ¿cómo le llamó? Que me gustó mucho la palabra. El no somos iguales no puede ser un eslogan, el no somos iguales no puede ser un eslogan, sino un imperativo de conducta. Y yo creo que ahí sí faltaría un poco. Pero es que el imperativo de conducta está muy difícil de comprender. Es mejor no somos iguales. O sea, sí, yo le hablo a… Pero de repente se parecen mucho, si no son iguales, pues similares en algo. Sí, pero no somos iguales. No, iguales no, pues no es cierto. No somos iguales. Similares a veces. Sí, tampoco. Y no en todo, no en todo. Tampoco. Cada quien tiene su manera de pensar, su forma de ser, no somos iguales. Y adelante. Entonces, sí, nada más que le respeten lo que usted dice y que no se calumnie y que cuando usted quiera decir algo de un periodista, pues tenga los… Es más, pruebas escritas para que se pueda actuar, porque de otra manera sería caer en lo mismo que usted acusa, en calumniar. Y la calumnia, pues como usted dice, cuando no… Manchatizna. Pues cuando no manchatizna. Entonces, pues sí, yo también pediría un poco de respeto a nuestra labor informativa y que no me vayan a cepillar de aquí al fin del sexenio. No pasa nada. Mira, yo me estaba… ¿Terminaste? Sí. Bueno, ven. Es que quiero aprovechar, porque últimamente, no es tu caso, reina, han desatado una campaña muy fuerte, no por eficaz, sino por escandalosa y calumniosa en contra de Jesús. Quiero aquí expresar mi completa confianza y solidaridad a Jesús Ramírez. Porque es un servidor público con convicciones, lo conozco desde hace muchos años, él siempre ha estado luchando por causas justas, desde hace años, es una persona honesta, incorruptible, que es constructor del movimiento de transformación. Me ayudó muchísimo cuando precisamente había un bloqueo informativo y teníamos nosotros que comunicarnos con la gente y lo hacíamos plaza por plaza, visitamos todos los pueblos, pero la otra manera de comunicarnos, que fue muy eficaz, fue la de hacer un periódico, regeneración, que llegamos a distribuir 10 millones de ejemplares por mes, casa por casa. Llegó a ser el periódico más leído de México y nunca lo dijimos porque era el tiempo en que queríamos pasar desapercibidos cuando queríamos que nos dieran por muerto políticamente hablando para que avanzáramos en nuestro trabajo de concientización de lo que llamamos la revolución de las conciencias. Y ese periódico se leía muchísimo, ya una vez hablé aquí en el libro creo que vuelvo a recrear ese tiempo de cómo había gente, mujeres, hombres, voluntarios que nos ayudaban a ir casa por casa con convicción, con mística, a entregar el periódico. En los pueblos los conocían y hasta les decían, les gritaban y cuando llega el periódico y todavía, y aprovecho también para rendirles un homenaje, por ahí están, todo esto hecho por convicciones, por principios, no se pagaba porque no teníamos recursos, no teníamos dinero, la gente participaba, la gente cooperaba y era trabajo y era trabajo voluntario. Bueno, en ese entonces Jesús era director de ese periódico y se encargaba de todo, porque no sólo es hacer el periódico, hacerlo bien, escribir bien, sin esos tecnicismos que no entiende la gente, sino escribir para el pueblo y textos cortos, imágenes, bien hecho, era ocho páginas el periódico con imágenes y luego a la imprenta y luego mandarlo a todo el país y luego distribuirlo casa por casa, porque se puede tener dinero para hacer un periódico con un tiraje de 10 millones de ejemplares. Sí, pero ¿quién lo va a distribuir? Nosotros podíamos hacerlo porque teníamos comités en los pueblos, organizamos al pueblo y Jesús fue parte fundamental de este trabajo y de muchos otros. Entonces, creo que es el momento de plantear que él es una gente íntegra, honesta, con convicciones, que nos ayuda mucho en la transformación y que tampoco actúa por su cuenta para que se le quiera echar la culpa a él. No, aquí participamos todos, hay una dirección horizontal, colectiva y yo soy el responsable porque soy el presidente del país. Entonces, se me hace muy injusto que, como dice la compañera Reina, en vez de decir del presidente, hay algunos que sí, la mayoría, nada más, hay libertad para eso, no hay ningún problema, nada más que asuman su responsabilidad, porque no es que nosotros vamos a reprimir al que cuestiona al presidente, no, pero la gente que tiene confianza al presidente pues no ve bien esas cosas y si no hay razón pues les afecta al que insulta, salen mal. Entonces, aprovecho para decir que yo apoyo totalmente a Jesús, no requiere que yo haga esto, pero me nace porque hay muchos sí que dicen ya ven la mala costumbre de no hablar mal del presidente, costumbre que viene de lejos, el presidente es buena persona, el presidente es honrado, pero los que lo rodean además lo engañan, le mienten, el presidente no se ha enterado, no, yo soy bastante, bastante participativo, yo estoy muy pendiente de todo, está muy difícil a estas alturas, no ven que ya estoy hasta chocheando, que me engañen, está muy difícil que me quieran dorar la píldora y además ya llevo muchos años en esto. Por eso les digo, estamos trabajando, no se debe de preocupar nadie, porque están garantizadas las libertades plenas como nunca en nuestro país, es prohibido prohibir y no tenemos nada de qué avergonzarnos. por eso para los jóvenes, aquí lo planteo y pongo el ejemplo de cuando fui a debatir con Diego, pues ya saben, ustedes, yo no hablo de corrido y Diego es un gran parlamentario, pero como él se metió a hacer negocios y al servidor público, los únicos negocios que deben de importarle son los negocios públicos, ya cuando empieza a haber influyentismo y empieza a haber corrupción, pues ya no se tiene autoridad moral. ¿Por qué le gané el debate si él es un gran orador, un gran parlamentario? Porque se puso nervioso por lo de Punta Diamante, ¿por qué entonces cuál es el consejo a los jóvenes? No cambien lo material, no cambien el dinero por su autoridad moral, por su honestidad. La honestidad es la mayor riqueza que se tiene, la honestidad es la que nos permite ser libres y la libertad es algo sublime. Entonces, por eso es comentar aquí de que estamos juntos y vamos hacia adelante y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso y libertad plena. Todas las denuncias, todas, 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 nada más vamos a tener esta tribuna y además vamos a ser muy respetuosos esto de que el día de ayer la comisión de quejas y denuncias del INE por unanimidad de votos declaró procedente la medida cautelar solicitada, no voy a decir por quién, porque si no no puedo mencionar partido, en contra del titular del Ejecutivo Federal derivado de las manifestaciones y opiniones políticas realizadas los días 6, 7, 8, 9 de febrero de 2024, frases relacionadas con la palabra oligarquía corrupta, ya quedamos, una vez que me notifiquen ya es conservadurismo corrupto. Asimismo, en tutela preventiva ordena al presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, o sea, ni siquiera puedo llamar a votar, que salgan a votar no puedo, no puedo hacerlo. Atentamente la Inquisición. Adiós, adiós. La Inquisición. La Inquisición. La Inquisición. La Inquisición. La Inquisición. Gracias por ver el video.